Bueno, aquí tenemos a dos a todos verdaderamente iconos de la música los Death Leopard, el casero original de la época y la reedición aniversario de el álbum Hysteria vamos primero con el casero es un casero cromado se encuentra así, ya tiene muy buenas condiciones pueden apreciarlo veamos que contiene las letras ahí están los álbumes las son las del concierto esta es la portada en su esplendor completamente ahí está excelente condición excelente realmente condición de los que todos los que me he topado hasta ahora el que mejor se encuentra Death Leopard vamos con el álbum a ver que contiene vamos a destaparlo wow es una edición triple CD un aniversario excelente realmente una anterior edición fue doble CD miren esto también hay una caja especial de Death Leopard realmente de los coleccionistas ahí está ahí está se encuentra en todo su esplendor el disco uno disco dos realmente muy 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 bueno vamos a ver el libreto excelente excelente es Death Leopard ahí está el icónico baterista la presentación realmente de lujo realmente muy muy buena la presentación realmente excelente vamos a poner en su lugar increíble increíble esta se contiene el original álbum dos conmigo un concierto y el concierto completo muy bueno excelente presentación realmente a los amantes de lo que es el glam el hair metal el buen hair rock realmente amarán esto bueno y aquí está entiendo que también salió una edición en picture disc y también en lp muy buena espero nos veremos en la siguiente entrega un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.